Estilócrata, bienvenido una vez más a Estilocracia que es tu canal. Y queremos hablarte de los cepillos para limpiar los dientes, porque la elección del cepillo de dientes es muy importante, ya que es el principal instrumento con el cual realizamos una higiene bucal adecuada de las superficies, sin maltratarlas ni desgastar el esmalte. Debido a la gran variedad de formas, tamaños y modelos de cepillos existentes, a veces resulta difícil decidir qué tipo de cepillo dental comprar. Por ello hoy, en Estilocracia, te damos 5 consejos para hacerlo. Checa las cerdas. Las cerdas deben ser de fibra de nylon con consistencia suave y agrupadas en penachos alineados de forma paralela y de igual longitud. Sus extremos deben ser redondeados para realizar una limpieza suave sin maltratar los tejidos blandos. Los cepillos que tienen las cerdas ligeramente separadas permiten una mayor acción de las mismas curvándose cuando sea necesario para permitir que el cepillo alcance zonas que no alcanzaría de manera normal. Revisa el cabezal. El cabezal debe tener una longitud que abarque el área de dos o tres dientes contiguos a fin de realizar una limpieza efectiva de varios dientes a la vez. Es redondeado y, en el caso de cepillos infantiles, preferiblemente con textura blanda a fin de alcanzar todas las superficies dentarias cómodamente sin dañar las encías. Veamos el mango. El mango debe tener una longitud y grosor suficiente para un agarre cómodo y con zona antiresbalante, o sea, una zona de silicona, a fin de poder mantener la sujeción del cepillo aún teniendo las manos húmedas o si cae pasta dental o saliva sobre el mango mientras nos estamos cepillando. Esto brindará un mejor agarre y soporte a la hora del cepillado. Cambie el cepillo frecuentemente. Para tener una mejor limpieza, debes cambiar tu cepillo cada tres meses o antes si las cerdas le deforman, ya que pierden su característica de estar alineadas paralelamente, así que sean arqueado, deformado o abierto y es hora de cambiar el cepillo y de revisar la técnica del cepillado. El cepillo eléctrico. Esta es otra opción. Hay personas que prefieren utilizar el cepillo eléctrico y está bien, ya que pueden limpiar mejor los dientes, especialmente en el caso de personas que tienen dificultades para realizar un buen cepillado o que padecen alguna limitación en su destreza manual. Ahora ya lo sabes, amigo estilógata, estos son los 5 consejos básicos para elegir un mejor cepillo de dientes. Coméntanos cuál ha sido tu experiencia a la hora de elegir un nuevo cepillo teniendo en cuenta estos consejos. No olvides suscribirte a nuestro canal porque hay más contenidos todos los días y darle like. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.